Buenos días, chicas. Bienvenidas. Buenos días a todas. Bienvenidas. Espero se puedan conectar para que veamos la próxima clase. Empiezo por acá la vista con los Kwamis y los personajes que ya hemos realizado. Bienvenidas, ¿verdad? Están lo que es el pavo real, Lady Bo y lo que es la abejita o la avispa. Hoy vamos a trabajar lo que es la serpiente, que el Kwami se llama Saz. Y el Miraculous o el personaje es un niño, un varoncito. Entonces vamos a ver cómo nos sale, chicas. Ya sería el último que vamos a trabajar en esta colección como reto. Sin embargo, el aula va a tener más proyectos por hacer. Y seguramente hasta vamos a cambiar técnica para hacerla más interesante, ¿verdad? Mil disculpas por haber atrasado la clase hasta ahora. Voy a darles hasta el martes, todo el día, hasta las seis de la tarde, chicas, para que puedan presentar su proyecto. Las chicas que lo van subiendo, que lo van trabajando, pues felicidades. Las felicito, de hecho, a todas las que han llegado hasta aquí. Son unas guerreras. Solamente el que quiere es el que logra los propósitos, ¿verdad? Entonces, ustedes han tenido a bien querer terminar con nosotras este proyecto. Y aquí las únicas que ganamos, pues somos las que vamos aprendiendo. Entonces, vean, chicas, empezamos. Miren, voy a ocupar, voy a empezar con el Kwami, como siempre, ustedes ya saben. No traigo nada hecho. No traigo nada hecho, lo vamos a hacer acá en clase. Pero no es nada que ustedes ya no hayan visto. Y que yo tenga que mostrarles, ¿verdad? El tallado de la carita del Kwami, como del personaje, pues es el mismo. Ustedes saben, identifican su línea de fábrica. Le colocan una marca donde ustedes quieran. Cortan uno y medio hacia enfrente. O van marcando primero, miren. Esto es para hacerle la frentecita. Lo tenemos así. Luego identificamos la mitad de la esfera. Y bajamos por lo menos medio centímetro, un medio centímetro más. Hola, María Lazo, ¿cómo está? María Lazo, estamos pendientes ahí con sus proyectitos. Vamos a ver cuándo los sube. Porque ya este es el último reto. Y necesitamos pasar lista, ¿verdad? Necesitamos que nos ayuden ahí, chicas, a ir terminando sus proyectos, subirlos. Va a haber un álbum al final, donde va a ser de todos los personajes, para que ustedes coloquen su collage, de todo lo que han realizado. Y recuerden que a las que llegaron hasta aquí, y terminen en tiempo y forma, el próximo martes a seis de la tarde, pasarán a ser parte de un habla, obsequio extra, que vamos a preparar mi luna y yo para cada una de ustedes. Entonces, sin olvidar, ¿verdad?, que como es habla paga, pues no se puede compartir, es nada más un obsequio para las que han terminado el proyecto. Bueno, nos volvemos por acá. Tengo ya esto aquí así, y yo debería de rebanar esta parte para darle forma. Pero, en este caso, aquí lo que nos vamos a imaginar es más bien el tabique. En la parte de en medio, así. Y de la parte de los ojos, SAS los tiene más pequeños de los que los hemos venido haciendo, chicas. SAS los tiene más pequeñitos así, ¿ve? Estoy viendo la imagen y de ahí me voy orientando, chicas. Me voy orientando de ahí. Miren. Así los tiene SAS, más pequeñitos, más alargados. Entonces, ella o él tienen el tabique que vamos a tener que formárselo. Y la boquita es como si estuvieran haciendo una ola del mar. Así. Donde acá, pues, le vamos a hacer incisión y todo eso. Y va a llevar sus colmillitos, ¿ve? Y va a llevar sus colmillitos. Esta es la expresión de la cara de SAS. Miren, pero es lo mismo. Sacan la frente, ubican el tabique, ubican sus ojitos. Y todo para que sepan cómo van a ir tallando. Hola, Mariana Tapia, ¿cómo está? Ay, chicas, las he levantado temprano. Pero vean, iba a entrar más bien a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, pero me dormí. Sin embargo, ya estamos acá. Es que vean, tengo tantos pedidos. Y hoy tengo que entregar uno para las 2 de la tarde también. Ayer estaba trabajando duro en otros. Y ahí voy. Ahí voy saliendo que ni para tiempo ni para poderles mostrar los proyectos en el internet he tenido. Aparte que tengo unas invitaciones. Hoy voy a salir con una invitación, chicas. A las 9 de la noche, hora Honduras y México. Voy a estar en Artes Sin Límites. El proyecto también ya lo tengo. Les voy a mostrar, miren, tengo en la primicia. Este es el que voy a trabajar en Artes Sin Límites. En beneficio a Mistania. Entonces, si ustedes quieren estar por allá, también voy a estar ahí apoyando, chicas. El moldecito del proyecto de Mistania, ya saben que es para venta. 30 pesos mexicanos, si no me equivoco. Y 150, la que quiera a todo el lado, la más de 20 punteras. O pueden, que son 8 dólares y son por Paypal. Ya están las cuentas de Mistania por ahí. Si ustedes quieren colaborar, pues ya ustedes saben, ¿verdad? Miren, acá yo voy a presionar. Hice una incisión del diseñito de... Hola Jade Jade, bienvenida hermosa, ¿cómo está? Bienvenida. Mayra Yanqui, saluditos. Veo 5 personitas en pantalla. Me disculpan haberlas levantado tan temprano, hermosas. Pero... Hola Mayra Yan... Mayrita... Malta, creo que también anda por ahí. Bienvenidas. Miren chicas, he hecho el corte o he sacado el diseñito del ojo para dejar hundido. Miren, gracias por ir colocando sus números de lista ahí, por favor chicas, ya ustedes saben, ¿verdad? Miren por acá. Y ahí es donde yo ya tengo. Aquí yo voy a presionar fuerte para hacerle la forma de esos ojitos. Ya que yo lo tengo, miren, voy a ir acá tratando de diseñarle el tabique. Por eso hice la marquita, miren. Y no es mucho lo que hay que hacer. Es una pequeñita incisión, solo para que haga la... Haga el diseñito, la formita de que ahí está el tabique. O sea, es una nada lo que van a retirar. Todas estas arruguitas nos van a ayudar para la cabecita del personaje. ¿Ok? Sasuke... Bueno, todos los de los Miraculous le hemos ido también, miren, retirando un tantito la parte de la cien por encima de la línea que ya hemos dibujado. Esto es para devastar un poquito la esfera que no quede tan redonda. En la parte de abajo sí la vamos a dejar así porque así es asque, chicas. Así es. ¿Qué más me le falta? Aquí la parte de la boca, miren. Voy a meter la cuchilla para darle forma primeramente, ¿verdad? Ustedes pueden ir trabajando a la par mío, ¿por qué no? Yo creo que yo trabajo despacio. Ustedes ya tienen los moldes. Es más, les voy a retar desde ahorita, chicas. No se los quería decir en la última clase, pero sí se los digo desde ahora. Hola, América Santiago. Voy a ir trabajando despacio para sacar el video. La que quiera trabajar a la par mío, bien pueden, ¿verdad? Si tienen su tiempo. Y las reto, las reto a que trabajen este proyecto. Que al final de la clase ustedes puedan trabajar o tener el proyecto igual conmigo. ¿Qué dicen? Las reto, las reto. Y va a haber, podríamos dejar una sorpresita por ahí, pero dejémoslo hasta ahí, hasta un reto. Si ustedes están con el tiempito de poderlo ir haciendo a la par mío, y quien lo haga y me lo presente, mire, aquí está, lo fui trabajando a la par suyo, entonces tendrá una motivación, un obsequio. ¿Qué dicen, chicas? Miren, fui haciendo la incisión en la boquita, así, porque lo que quiero es que tenga allí. Perdón, ahí está, que simule ahí donde está la boquita. La verdad que la expresión de la carita puede ser la que nosotros querramos. Pero la que más veo de, de, lo de la expresión es que tiene la boca bien seria él. Este personaje es un caballero, chita, un chica, un muchachito. Miren, ya tengo allí mi carita. Voy entonces a, a lijar. Ay, no creo que es porque es muy temprano. Y está muy helado por acá, chicas. Pero no quería posponerles otro tiempo más. Debido a que mañana comienza otro reto en la página, en Artísticas, el atelier. Me toca dar una clase hoy. Tengo un asunto personal hoy en la tarde. Ay, no. Y mañana es el sorteo del habla para las chicas que colocaron sus proyectos en la publicación. No, recuerden. Recuerden, chicas, mañana, domingo. Ah, el 20 les dije. No, el lunes se hace el sorteo. Hoy, mañana. A ver, ¿qué día? Hoy es 19. No, mañana, domingo 20. Les dije que el 20 de febrero se hacía el sorteo del habla a las chicas que colocaran todos sus proyectos de reto o algo que hicieran. Miren que ya terminando su proyecto hoy o mañana temprano, ustedes pueden colgar su publicación en la, sus imágenes en la publicación de Artísticas, el tutoriales para competir también con estos proyectos de reto, chicos. Pero tienen que estar los cuatro proyectos. El sorteo lo voy a hacer por la tarde, antes de la hora de la primera transmisión, porque a las seis de la tarde va a estar Mishnam dando el primer proyecto de la granja de Senón. Entonces, antes que Mishnam entre a transmitir, yo voy a estar haciendo el sorteo. Cada imagen que ustedes suban es una oportunidad de ganar. Recuerden que hay muchas chicas que están participando y el habla, el habla es un habla paga. Entonces, no les puedo dar a todas acceso, ¿verdad? Pero, si van a ganar su, si van a ganar entre más ustedes colocan pues imágenes. Miren, pulí la parte donde hice corte en ambos lados y ya esto pues me quedó así. Le vamos a hacer un asiento, asiento le digo yo una basecita a la pieza, que es donde vamos a colocarle lo que es el cuerpecito. Y también pulen acá. Bueno, aquí ustedes ya varios pasitos ya los van manejando. Me encantó Jade Jade porque al siguiente día, creo, de haber terminado la Ladybug, ya me lo estaba presentando. Y le pregunté si a ella se le había hecho fácil que porque lo había presentado pronto. Entonces, me dijo no. Lo que pasa es que ya manejo la técnica con la que hemos trabajado los proyectos con usted. Entonces, se me hace, se me hace así fácil presentarlo. Entonces, me gustó, me gustó que cierta técnica ustedes la puedan ir canalizando, aprendiendo. Entre más la practicamos, chicas, más nos la aprendemos. Entonces, me gustó que ella me dijera eso porque quiere decir que se entendió. Y que de haber practicado varias veces, pues ya la manejo. No quiere decir que va a ser la única que van a usar para sus proyectos. Nada que ver. Porque depende de cómo ustedes lo quieran dejar, pues así. ¿Verdad? Ven que hay maestras que tienen su forma de pintar caritas y no salen de allí por lo mismo para no tener que estar cambiando técnicas. Sin embargo, en esto no se puede tener una sola forma de pintar. Bueno, a mí me encantan los rostros anime, pero los rostros anime no venían acá en estos proyectos. Entonces, ya ven que hay que aprender de todo. Y esto que los hacemos sencillos, mi luna y yo, creo yo. Entonces, nada que no puedan trabajarlo. ¿Vieron? Miren, tengo la otra esfera que es para la carita del muchachito. Y acá lo mismo, miren. Ya tengo un poco de práctica. Ya se me va casi que por default. Miren. Reconozco dónde está mi línea de fábrica. Está acá. Coloco un tache. Por donde voy a partir, uno y medio hacia enfrente y llevo las líneas a los lados. Identifico dónde está la mitad. La mitad está aquí. Pero yo bajo siempre medio centímetro. Un tantito de nada. ¿Por qué hacemos esta bajadita? Porque él lleva una careta o una máscara. Entonces, si yo le colocara la máscara aquí, en la parte aquí de la nariz, cubro demasiado los ojos. Entonces, y pierdo. Siento que pierdo acá. Entonces, si yo le doy un poquito más la bajadita a la nariz, miren, da lugar a cabello y a todo lo demás del rostro. Creo que nadie me lo había preguntado. Pero, chicas, entre más bajamos, más colocamos la boquita, le damos lugar a las máscaras y todo eso, ¿verdad? Bueno, seguimos. Ya que tengo identificado, entonces, acá sí yo voy a hacer el cortecito de desgaste de la carita, miren, hasta llegar al centro. Aquí sí. Y ya recuerden que la cuchilla la vamos metiendo en forma de cucharita, miren, para que le vaya quedando una vueltecita allí. Y que quede en la posición de perfil. También le vamos a cortar los lados. Miren, por encima de la línea de la división, una nada, solo es para quitar el volumen a la esfera y que se forme el rostro. Lo mismo por la parte de abajo, una nada, esto es para hacer más perfilado el rostro. Y la basecita. Ven que sin medida yo ya lo puedo sacar porque ya manejo el tamaño de la esfera, por donde van los cortes. Que eso es lo ideal. Lo ideal no es tanto hacer tanto proyecto y no, sino que podamos tener una base para hacer los proyectos. A veces salen pedidos rápidos y andar buscando un video, cómo era, qué sé yo. Mientras ustedes van practicando algo, rapidito, sacan un pedido o trabajan en volumen, cantidad de personajes, chicas. Una vez que se trabaja seguido con cierta técnica, ya no cuesta. ¡Claro! Hola Magda Quiñones, ¿cómo está? Bienvenida. Claro que sí, chicas. Y no digo que esta sea la única, ¿verdad? Ay, mi luna tiene su forma y otras maestras tienen su forma. Pero, también a mí me encanta, por ejemplo, miren, trabajar retos y ponerle mi toque personal. Entonces, si yo veo de que me queda mejor con mis técnicas, yo lo hago. Y yo lo presento. Las profes nunca me han dicho que no. Y queda bonita porque a veces tener la esfera tan exactita, también no la tenemos. Pero ustedes ya manejan la de 15 centímetros o la de 12.8. Y ya, rapidito, sacan un proyecto. Miren, acá tengo el rostro y tengo el Miraculous, el del Kwame. Voy a termoformar. El del rostro, el del chico es rostro en piel y verde agua. Les pedí verde agua, ¿verdad, chicas? Y del Miraculous, perdón, sigo insistiendo. Con el del Kwame, el Kwame sí todito, igual que la Ladybug, igual que el Kwame de Tiki, todito va en el verde agua. Entonces, voy acá a cortar las piecitas de por lo menos 10 por 10 o 12 por 12 para forrar mis esferas, miren. Acá sí para el Kwame. Voy a ir calentando en la plancha. Y el traje del chico también es en agua. Entonces, el cabello es en agua también de él, chicas. El cabello de él es en agua. Y el rostro de piel. Voy acá a termoformar mi carita. Ya está el foamy ahí. Miren, ablandando. Le voy a colocar silicón por donde he hecho las incisiones para que se... Miren, para que se pegue más ahí el foamy en estas partecitas. Teniendo la pieza ya bien calientita, la voy a traer acá. Y la voy a termoformar. Acá me voy a ayudar de un palito de madera, del revés de un pincel finito, miren. Porque aquí hay una perforación. Entonces, para que se me note, meto ahí el palito o el revés de un pincelito para que se me vaya formando. Lo que quiero es que tenga esa profundidad, miren, chicas. Porque el personaje, pues tiene los ojitos hundidos. Miren, miren. Así. Miren qué tenebrosa se ve esa boquita. Los ojitos también, miren. Son pequeñitos, alargados. Miren, entre más los definen, mejor. Mejor, chicas. Siento que ya está. Voy a pegar y a cortar el excedente. Voy a tratar de que sea a la mitad. Para que venga la otra parte. Y me cubra bien. Yo no le coloco el silicón o el pegafuerte antes de termoformar, como yo veo que hacen algunas mis. Porque yo siento que si la pieza no va a quedar como es, yo puedo retirarla, volverla a calentar y ya tallarlo. Pero sí, mi respeto es a quien lo hace de una, creyendo que le va a salir bien, ¿verdad? Yo hasta que estoy segura de cómo acomodé, a dónde se quedó. Entonces ahí sí, yo ya voy. Ahora, Mari José, veo que anda por ahí. Bienvenida. Gracias a las chicas que también han adquirido el aula, chicas. Gracias por ese apoyo a mis luna y a mí. Muchísimas gracias. Esto es un aprendizaje de todas. Miren así. Voy a ahora termoformar el revés. Voy a colocar un pedacito de foamy para que me haga como colchón. O a veces yo coloco un pedacito de unicel y me hace colchón para que la basecita no se me marque. O a veces la hago en la mano, pero para las que no pueden en la mano, pues así. Voy por acá. Siempre, siempre, siempre empiezo por la cara en los proyectos porque normalmente llevan pintado. En el caso de Sass, que es el cuami, los ojitos son en amarillo, un delineadito, algo sencillito. Entonces, porque bien puedo calentarlo con mi, perdón, secarlo con mi plancha de calor. O si tienen una plancha de, del cabello, una secadora de cabello, perdón. Ustedes pueden, pueden secar su pintado con eso. A mí me encanta que seque al tiempo. Aparte que así yo voy haciendo otra cosa, mientras le voy dando secado. Porque yo ya he probado secado con mi, con mi pistola de calor y la pintura se me cuartea, no me gusta. Y tengo que estar pasando muchas veces. Y al final siempre la termino dejando que seque al tiempo. Entonces, mejor, voy haciendo primero el rostro. Y luego el resto del cuerpo. Y así le voy dando tiempo al secado de las piezas. Vamos aquí así, tratando de que quede lo mejor. Con una secadora de cabello no he intentado secar una pieza, chicas. No he intentado, no he probado. Pero quiero ver si me se ve mejor que con, con una pistola de calor. Como si no, seguiré trabajando con el, los secados a tiempo. Miren, aquí así. Acá lo voy a pegar bien. En este caso, no voy a colocarle la tirita mágica. Necesito que quede pegado de borde a borde todo. Porque esas no trae antenas. Sino que lo que trae es una pieza, en esta parte superior de la cabeza. Y cola. Una cola bien larga. Porque como es una serpiente, ya ustedes saben. Miren, nos ha quedado así. Entonces, acá lo único que hay que hacer es pintarlo en amarillito. Puede ser un amarillo así, bebé, huevo. Porque está el amarillo, que es el de, como pu, o como de girasol. Pero en este caso, yo veo que es este amarillo, chicas. El más, el más clarito. Vamos pintando ya aquí, para que vaya secando ya esta pieza. Para irnos luego al chico. Ese ojito tiene que quedar bien alargado. Redondeado de enfrente. Y alargado. La misma, la misma incisión, miren, le va permitiendo que quede como tal. En este no le quise hacer una pieza adicional. Porque yo soy amante de que el proyecto lleve menos, entre menos piezas, mejor. Prefiero hacer un cortecito, pues. Y pintar. A tener que estar inventando tantas piezas que ya luego ni sabemos para qué sirven. O son tan pequeñas, se nos extravían. O no quedan a la medida, porque nosotros no hicimos un tallado igual que la maestra. Entonces, miren, así queda a su gusto. Como a ustedes les queda el tallado, pintan y ya. Salió. Procurando siempre tener calidad en el proyecto y dejarlo como es el personaje, ¿verdad? Aunque estamos caracterizando, nunca lo vamos a hacer como sale, como lo inventan los creadores. Porque obviamente están hechos en computadora. Y acá los estamos tratando de caracterizar en Fomi y Unicet. Miren. Cuando yo esté trabajando el tema del, ¿cómo se llama? Del delineado. Ahí vamos a ir mejorando. Voy a esperar que seque. En la boquita le voy a, dice. Miren, le voy a hacer la formita con pintura negra. Y se lo voy a ir haciendo porque como lleva, lleva unos colmillitos. Los colmillitos se los vamos a pintar también, chicas. Vamos a hacer fácil este proyecto también. ¿Por qué complicarnos, no? No, 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 no. Miren, con negro voy pasando aquí donde tengo esta parte de la boquita. Para que ella misma se vaya formando así. Listo. Creo que hasta aquí ya está. Lo vamos a dejar a un ladito. Y vamos a continuar. A ver, vamos a ver. Vamos a continuar con el del chico. Como siempre los humanos son más complicados, son más difíciles de sacar. Voy a buscar la imagen del muchachito. Me gusta ir sacando el proyecto como se muestra. Ok, 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 sí. Bueno, acá me faltó pulir, pulir el corte. No, no, no. Voy a buscar la imagen del corte. Vamos a dejar a un ladito. Vamos a ver. Vamos a ver la imagen del corte. No, no. Luego, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahora en adelante los retos chicas van a ser semanales. Una vez va a ser en la página de mis luna, una vez va a ser en mi página. Y ustedes escogen, ¿verdad? Escogen dónde quieren trabajar. Ya mis luna les colocó en el grupo de diseña y crea ayer la notificación. Algunas se anotaron. Y así vamos a estar trabajando para que, miren, ya no estén tan alcanzadas de tiempo. Si ustedes quieren participar en otras páginas, pues lo hagan. Y mantener, mantenernos siempre comunicadas con ustedes, siempre en contacto, no perder la línea. Y cuando se saquen las pagas, pues también las vamos a ir trabajando y ya solo se las mostramos. En fin. No es que hemos terminado de trabajar juntas, ¿verdad? Es solamente que vamos a hacerlo, lo vamos a hacer así ya semanal, un proyecto o dos, pero semanales. Para que se les haga más fácil. Igual ya sabemos quiénes son las chicas que siempre anotan, quiénes van a cumplir, quiénes van a estar. Entonces, por más que tengamos 100, 200, 300, 400 personas en un grupo, ya sabemos quiénes son las que siempre van a anotar. Entonces, siempre van a estar. El público puede hacer que en algunas los invitemos, en otros no. Porque, como yo les decía, ¿verdad? En el inbox de artística, a veces solo entran para robar la idea o para llevarse los moldes. Estarlos repartiendo por ahí en vez de considerar que ha sido la idea de mis luna o mío. No digo que sean ustedes, porque las hemos visto que han sido muy fieles a los proyectos de mis luna y mío. Bueno, entonces, pero así, así vamos nosotros sabiendo quiénes sí quieren y quiénes no quieren trabajar, chicas. Ya no nos vamos a complicar con eso. Total, quienes ganan con los proyectos que se realizan, pues somos todas las que saben que una técnica no la manejan, que no saben cómo hacer un proyecto. Porque a mí me ha tocado, me ha tocado entrar también a retos. Para poder aprender otras técnicas de pintado, de detallado, de presentar un proyecto, si en dulcero. Yo ya las he publicado ahí en mi página, ¿verdad? Donde, donde, a ver, estamos cansadas, pero hay, vamos a terminar. Sí, empezó el 4 de enero. Ya llevamos un mes. Nos hemos atrasado por una y cualquier razón. Pero, ya ven que, que ya vamos a cambiar la temática. Entonces, ustedes, si se inscriben, pues solo lo trabajan. Lo más seguro es que los moldes se vayan a estar dando, chicas, en, individualmente. No se van a colgar en los grupos. Porque, por ejemplo, el de, ¿qué les puedo decir? Vaya, que yo hablo a un proyecto de, de este osito. De este osito, se inscriben 100, pero solo 20 presentaron el proyecto. Entonces, ¿qué hicieron? Se llevaron el molde, nada más. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la convocatoria va a ver un proyecto sencillo. Claro que sí, para el público. Si lo realizan, pues entra. Se da la clase. La que pueda estar segura que lo va a realizar, entonces la vamos a dejar. La que crea que no lo va a hacer, no le vamos a mandar moldes. Simplemente la vamos a retirar. ¿Por qué? Porque así vamos a saber quiénes realmente se van a quedar con el proyecto. Van a querer el molde. Y lo van a presentar. Ahora sí, yo siento que vamos a sacar una lista negra. Ahora sí, vamos a sacar lista negra. Ver quiénes son las que entran solo por entrar. Quienes quieren trabajar. Sí, yo encantada con los retos. Sí, es que miren, no queremos bajar la guardia. Porque a veces, a mí me ha pasado, ¿verdad? Hay maestras tan bellas haciendo unos proyectos. Y hacen un boom. Y de repente, ya nos las vemos como dos o tres meses. Y las extrañamos bastante. Entonces, ¿qué pasó? La cosa es que hay que ser consistente, me parece a mí. No sé. Hay que ser consistentes. Para que las chicas no pierdan de estar trabajando, de estar con nosotras. Entonces, y de hecho, pues, cada proyecto trae beneficio. Porque donde alguien ande buscando un aula de Miraculous, por ejemplo, las que trabajaron el aula, yo sé que nos van a recomendar. Si ustedes tienen a alguien que les quiere hacer un pedido de esto, ya ustedes lo tienen hecho. O vuelven a hacer la colección y se quedan con sus muestras y así, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, que todas nos apoyemos. Si ustedes saben de alguien que quiera el aula de Miraculous, ya nos recomiendan. Y pues, que nos la compren, ¿verdad? Por lo menos en punterita las hemos sacado bonitas. A menos que la gente lo quiera cambiar como tal. Y esta aula, como les digo, yo quiero hacer una fofopluma de uno de los otros Miraculous que no, que no los hemos hecho. La idea es que con una base de cuerpo de fofopluma, que puedan trabajarlos todos. Creo que yo al inicio yo lo había prometido que lo iba a trabajar, pero hablando con mis lunas no podía ser así, porque no era esa la idea al principio, ¿verdad? Uno quiere darles todo, pero no se puede después dejarlo. Y aparte que porque estamos entregando dos proyectos a la semana, tampoco nos resultaba estar cambiando la técnica, ¿verdad? Y por eso, chicas, por eso fue de que ya no les presenté cómo era con fofopluma, perdón, en una basecita. Pero ya vieron para sacapuntas, ¿cómo? Para llavero, ¿cómo? Y para lápiz, ¿cómo? Ya con tres creo que ya era más que suficiente y no cargarlas tanto tampoco a usted. Sin embargo, ya con tiempo nosotros vamos a trabajar esa técnica u otra, no sé, en 2D o en aparador. No sé cómo vamos a ir mejorando algunas técnicas para darle valor a esta aula. A mí me encanta que los proyectos crezcan en un aula, que las personas que lo compren, pues, tengan variedad. Y obviamente, cada vez que aumentamos uno o dos o más proyectos, el aula va a ir en aumento en el costo. Beneficiados los que queden ya adentro, ¿verdad? Pero los que vayan adquiriendo, hasta que se complete el aula como nosotros deseamos, ahí sí, pues, belleza. ¿El mejor agradecimiento es recomendarles la página? Ah, sí, claro que sí, chicas. Porque ya ven que, ¿quién me devuelve a mí mi material, mi tiempo, mi luz, mi Wi-Fi? Yo les decía, ¿verdad? Y no es manera de quejarme porque eso es voluntario. Pero, de alguna forma, con la recomendación, con invitarlas a trabajar con nosotros. Si no, lo hubiéramos hecho público, ya se olvidan del proyecto y ya está. Pero lo hacemos así para sacar, aunque sea un poquito, un poquito, chicas. Un poquito para materiales, empezar otros proyectos y, pues, avanzar. Bueno, bien, ya tengo yo acá el del chico. Miren, cabello y rostro. Acá le vamos a dibujar su boquita. Le vamos a hacer sus ojitos. Y los ojitos de él son en verde, por lo que yo puedo ver. Entonces, vamos con una base blanca. Vamos con una base blanca. A ver dónde tengo un pincelito. Quería traerles avanzado, pero no pude, chicas. No pude. Tengo tanto que hacer. Después de ustedes, pues, me toca hacer desayuno por acá. Y luego empezar el pedido de ahora a las dos de la tarde. Ay, no. Pero por lo menos sé que ya tengo el proyecto de la noche. Que vamos a hacer ahí en Arte Sin Límite. Y ya con eso ya descanso un poquito. Y, pues, nada. Trabajaré así el proyecto que voy a hacer en la granja de Zenón. Porque les voy a decir que en la granja de Zenón voy a volver a hacer otro tractor, chicas. Hay quienes van a hacer la granja. Hay quienes van a hacer animalitos. Ustedes ya saben que mi especialidad son los carros. Entonces, me voy a hacer otro tractor. Bueno, ya había hecho uno. Quiero mejorar el que ya había presentado. Entonces, me voy a hacer un tractor. Ya les estoy dando la trimicia porque tampoco lo había dicho ni había asegurado. Pero sí, me voy a ir con el tractor porque ya muchas maestras han escogido los animalitos. Y ya no me quedan muchos por hacer. Pero también el tractor es importante. Entonces, lo voy a hacer. Así que si me da tiempo y hay un espacio para que yo pueda hacer un animalito, pues, me hago un animalito también. Así que las invito. Las invito a que puedan estar en la página esta otra semana. Porque solo va a ser de una semana, chica. Va a empezar mañana domingo 20 y termina el próximo sábado 26. Una semana. Solo van a haber una o dos maestras al día. El único día que está cargado creo que es el martes. Pero de ahí todos los días van a estar una o dos maestras. Para que ustedes no gasten ni sus compartidos. Que puedan estar viendo de todo. ¿Verdad? Y sí, será de domingo al próximo sábado. De ahí nos aguantamos hasta marzo para hacer Mickey Mouse en todas las presentaciones. Como las maestras quieran. Y luego nos hacemos un curso de pasta. Y por ahí vamos a ir aumentándole a las técnicas. Porque ahora sí me voy con todo, chicas. Me voy con todo y en las dos páginas. Tanto en decorativa como en... Como en Artísticas y Tutoriales. Nos vamos a ir con todo. Vamos a estar siempre activas si Dios quiere en esas páginas. Miren, ya le hice sus ojitos. Vamos a hacerle la boca. Él es un varoncito, chicas. Pero no deja de tener su sonrisa bien hechita. Y acá yo he estado utilizando rosado. Rosadito. Y lo primero que hago, pues ya saben, es con dorado. Con dorado yo me hago la línea de en medio primero. La línea de en medio primero. Le hago las comisuras. Ahí. Sobre esa línea voy haciendo lo que son los labios. Sí, yo también durmí toda la noche. Tanto que me atrasé, miren. Había pensado levantarme temprano, pero no. Creo que estaba bien cansada. Bueno, miren. Acá sobre la línea le dibujan lo que es la boca. Primero van a hacer una M. ¿Por qué en rosado? Y no en otro color. Porque es el que yo siento que es como más suavecito. En rojo, pues no va. Porque muy rojo pasión. Muy, no sé. No sé cómo se vería un chico con ese color. Pero en negro tampoco le podemos hacer su boca. Entonces siento que así y por lo... Bueno, yo miro que la boquita de él es así. Hay una Miraculous. Está la versión... Mami, que se caen, por favor. Hay una versión de la serpiente en mujer y hay una en la versión que es niño. En los dos viene siendo igual. El traje de ella... El traje de ella es como una cachucha. O sea, va todo cerrado. En el caso de él, solo es un visor que lleva... ¿Cómo se llama esto? Lleva una máscara y el cabello. Yo escogí la del cabello porque a mí me encanta que los proyectos vayan ahí con sus cabellitos, chicas. Miren. Acá tenemos así. Vamos a ver. Le vamos a hacer su... Sus pestañas. Sus cejas. Perdón, sus cejas. ¿Quién? ¿Quién va a dar? ¿Quién va a dar a su mamá? Le voy a hacer acá sus cejitas. Porque aunque lleva antifaz, lleva sus cejas. Y la ceja de los varones normalmente es más gruesa. Miren, chicas. Siempre con forma, pero más... Más abultada, más... Más llenita. La de las chicas, pues sí, ¿verdad? Normalmente yo las hago finitas. Pero la de los chicos... Van gruesas. Y así me ha quedado. Miren que este rostro les puede servir tanto para la nena como para... para el caballerito. También le hice un borde a los labios y ya me quedó así. La naricita, le pasamos acá, miren, una marquita. Como un brillito encima. Y para que resalte, le coloque una... una esferita de esas de cordón. Son perlitas que ya vienen en cordones o le pueden colocar su alfiler. no me he salido de nada de lo que no hemos visto en otras ocasiones hermosas. ¿Sí? Bueno. Voy a dejar que esto seque porque él lleva un pintado en la forma de los ojos antes de colocarle el antifaz. O ustedes pueden hacer el pintado todo, todo porque miren, acá los ojos de... de lo que es pavo real yo lo hice así. Y lo mismo podemos hacer con... con el rostro de él. Podemos pintarlo todo o lo podemos hacer como máscara. Vamos a ver qué decido en lo que vamos trabajando. Bueno. Esto lo voy a dejar aquí de ladito para que vaya secando. Veo que este ya está seco, chicas. Pero le voy a dar otra manito porque quiero que quede bien hechito. Miren. Y esta no es la única serpiente que aparece en los Miraculous. También hay otra. Hay una cobra. Ay, no. La verdad que esas no sé qué tipo de serpiente es. No investigué. Se me olvidó. Pero por la forma sí me parece que es una una cobra. Pero miren. Hay otra serpiente en los Miraculous que... Ay, Dios. Qué bonita. Igual hay un tigre. No. Es que hay Mario. Son como 12 ellos los personajes. Hay unas bellezas. No sé si nos vamos a animar con mis lunas a hacerlos todos pero... Ay, a mí me gustaría. Ya me encantó este... este... este proyecto. Bueno. Nos vamos entonces a... al cuerpo del cual. Voy a buscar acá mis moldecitos con los que hemos venido trabajando. Acá los tengo, miren. Los tengo que embolsar porque si no a mí me ve el avión. acá para el antifaz con este saco lo de... lo del pantalón quizás una camisa pero creo que no porque el cuerpo se parece al de Ladybug chicas al de Ladybug entonces voy a sacar acá mis piecita que normalmente uso. Necesito brazos, cuerpo y para el cual necesito el molde de la mano, el molde de la pierna, del zapatito porque está allí. esta es la piernita pero de... del personaje. Listo. Todo esto va en... en aqua, miren. Todo esto va en aqua, ya saben. Dos para... para cada extremidad. no se pierdan la clase hoy, nueve de la noche hora honduras, chicas. Si puedo llevar la mayoría de las cosas hechas lo voy a hacer para que no trasnochemos. Tuve que escoger ese horario porque ya no me quedaba de espacio. ya ven que muchas maestras voluntariamente andan queriendo apoyar esa causa y aunque mi luna me dijo a mí de primera o de las primeras pues no concretamos una hora y ya después había todo estado ocupado pero tampoco quería quedar de fuera ¿verdad? Hoy por ti mañana por mí pero ahí vamos a estar miren todo todo igual ¿ven? con el mismo moldecito yo lo saco así a mis plantillitas de foamy solo lo van transfiriendo también los zapatitos que esto es un un eh foamy de 4 milímetros si lo tuviera yo lo que hago es encimar la pieza y sacarla doble ¿verdad? porque este foamy es de 2 pero si yo coloco esta piecita sobre otra vez el mismo foamy ya me queda de 4 y me funciona bien si no ya saben que con una esferita de 6.3 ustedes le pueden hacer también sus sus piernitas sus sus patitas que le querría decir más bien miren esto aquí yo lo voy a encimar otra vez para que me quede del mismo tamaño ¿verdad? miren otra vez aquí y otra vez acá entonces ya me hace 4 milímetros refuerzo mi piecita porque no quiero eh que me quede tan frágil ven que a veces cuando uno los tiene en exhibición y los quiere vender las personas están de curiosas tocan y dañan mientras que si ustedes lo dejan más reforzado muy difícilmente se les va a arrancar así nomás porque todo depende también de la manipulación de la pieza ahí está acá voy a sacar mis piernas y todo es igual miren igual que venimos trabajando lo mismo no cambie para no no meternos a problemitas ¿verdad? bueno aquí voy a pueden hacerlo con su pega fuerte con su pega doble van a hacerlo con pega doble chicas porque ya tengo nuevo ya compré un material allí ya este si pega como a mí me gusta ven que me la tengo que ir jugando cuando no tengo un material consigo algo de entradita me voy consiguiendo los materiales que me van faltando pues no crean hacemos un esfuerzo grande las maestras para poder tener de todo y a sacarle los proyectos como como ustedes los necesitan que tengan un maravilloso día Mari Miss disculpa pero salgo de la a la feria si Mari saluditos que le vaya bien cuídese protéjase de todavía está lo de problemas sanitarios esperamos verla pronto ¿verdad? estamos trabajando juntas miren chicas ya saben que el bracito nada más es hasta la mitad o tres cuartos de la pieza dejando la parte de más afilada libre que vendría siendo la manito estoy despidiendo el reto chicas haciendo el proyecto desde cero como cuando empezamos ay no me queda sentimiento también nos crea dejar 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 de platicar con ustedes y que tengamos un proyectito bueno vamos aquí voy a esperar que esto oree y mientras esto orea entonces nos vamos a trabajar nos vamos a trabajar el cuerpo del focuchito miren que yo he utilizado unicel esta vez lo voy a hacer de unicel bueno siempre lo hago de unicel dos centímetros de espesor tres y medio de ancho más o menos cuatro así tengo yo la piecita esta yo la voy a ir trabajando recuerdo que cuando comenzamos a hacer estos proyectos yo les había enseñado con una plantillita me parece entonces miren chicas acá dibujar una especie de huevito de huevito de huevito de huevito sobre la pieza y esta la vamos tallando primero la vamos a sacar ven cuando ustedes ya tienen práctica verdad miren acá tengo mi pieza luego me voy aquí a retirarle los los bordes para hacerlo más redondeado así y así y así y por lo menos a mí me queda bien miren y me queda proporcional a mi cuerpo si o no entonces es lo que les digo no hay que olvidar esos truquitos todo lo que vamos viendo ya presenté mi tarea ya no es de que ustedes mantengan en su mente medidas cálculo de tamaños cortes como por aquí como por allá para que vayan resolviendo así ustedes miren no necesitan andar cargando su maleta con todo lo que ocupa ustedes pueden llegar aquí a la china en la china no lo consiguen una pistola de silicón y silicón estero con ahí en todas partes y el fomi el color que ocupan y hacen una pieza en cualquier momento en cualquier lugar hay que el molde de mi giselita no o el molde de luna no chicas también es necesario que vayamos aprendiendo a sacar moldes formas técnicas que manejemos para que para que ustedes mismitas aquí en la china puedan hacer sus proyectos miren ya ven que a veces hacen ferias ferias de productos o mesas acá le decimos mesas souvenires posiciones si ustedes llevan su material en en vivo ustedes le pueden enseñar a las personas que ustedes hacen sus proyectos no que están trayendo de fábrica para revender no en el momento ustedes le pueden enseñar a las personas que ustedes mismos sacan sus proyectos y eso da credibilidad de que realmente de ustedes viene con calidad viene etcétera 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 les digo porque ya me ha funcionado a mí me ha tocado hacer expos expos en un día o dos en ciertos lugares yo he llevado mi bolsita de materiales y en vivo yo muestro como yo lo hago de esa manera las personas eh saben de que yo lo hago que es mío el producto y que lo que sea que me van a pedir lo voy a sacar yo porque yo lo hago ya ven miren voy a aprovechar que esto aquí ya secó o ya está de punto para irlo armando al material no hay que darle mucho tiempo de secado cuando ustedes ya ven que ya no está brilloso allí es cuando ya es justo para trabajarlo miren chicas porque si ustedes le dan mucho tiempo de secado después no les quiere pegar no les quiere pegar miren ahí van las piernitas acá voy a hacerlo del bracito el corte puede ser biselado como puede ser recto yo si ustedes se fijaron lo hago recto a mí me funciona y si ustedes ay que se me complica el borde a borde calienten la pieza en la plancha la pieza se les va a hacer se les va a bombar de en medio entonces ella solita se va juntando de los extremos y así ya ustedes ya tienen ya tienen su pieza en borde a borde miren que fácil ya tengo piernas ya tengo brazos voy a ir pegándole las patitas a las piernitas voy a forrar el cuerpo para terminarlo de armar voy a forrar el cuerpecito siempre en color agua hola maría centeno como está bienvenida buenos días no sé si es madrugada en sus países chicas me disculpan pero acá estamos no quería dejar de cumplirlas porque si ya no lo hacía ahora no íbamos a alargar hasta el martes y hasta nos perdemos el evento verdad por estar haciendo la clase de la tarea entonces no recuerden que es el último proyecto y por la el atraso del horario les voy a dar hasta las 6 de la tarde del día martes 6 de la tarde del día martes para que lo presenten chicas porque el atraso fue mío entonces les voy a dar un poquito más de tiempo para que no se me no se me desanimen y que lo puedan presentar sé que algunas ya son diestras en menos de uno o dos días ya lo han presentado ya manejan la técnica como son pequeñines pues rapidito están verdad aquí el tema de lo que me atrasó a mí fue este color que es especial y lo quería hacer en verdecito para que no perdieramos tiempo pero no las cosas hay que dejarlas como son porque lo que queda es nada más atenderlos ahora verdad y no me resulta tenerlo en el color que no es porque las personas a veces son bien exigentes entonces quien tenga conocimiento del asunto me va a decir no, no es así lo quiero pero hágamelo del color que es y es trabajar otra vez entonces no la verdad que no miren cuerpecito aquí mismo lo podemos ir completando vamos a pegarle sus extremidades voy a hacer corte biselado y voy a pegar la cabecita le pueden hacer la perforación para el sacapunta ahí ya queda consideración verdad de ustedes no lo hemos bueno yo no lo he venido haciendo para no tener que forzarlas pero ya es lo que ustedes decidan chicas si llaverito o lo quieren sacapunta y de hecho hasta queda en el tamaño para que sea un fofo lápiz ustedes acaso lo perforan el cuerpecito y meten el lápiz o le ponen una piecita de un rollito ya les queda lápiz queda en normalmente queda en 10 centímetros que es lo que anda una fofuchita lápiz verdad miren que facilito rapidito rapidito nos hicimos al cuadro voy a hacer acá voy a colocarle un pedacito de madera a este cuerpo para atarlo o ajustarlo a la miren a la cabeza las que van entrando por ahí no han visto miren este es mi proyecto que voy a hacer en arte sin límite hoy es un fofo lápiz del tom del tom lleva lleva así vestimenta de de gala pero es porque lo hice con aquella vista donde él es un director de una orquesta me encantó salí de lo común nadie va a andar diciendo que le hice su proyecto que ya ven que hasta se pelean las maestras porque yo lo hice primero y lo hiciste después hay que hablar de ese tema suficiente con pelear con que no nos no nos distribuyan los moldes bueno voy acá a atarlo la cabecita no he visto la repetición de los videos no he visto que tengan muchas dudas o no tengan que tienen dudas chicas yo espero que todo quede claro cada vez que hacemos una clasecita miren acá jeje ya anda mi sobrino miren el otro por ahí haciendo huya cuando nunca viene a la casa temprano hoy anda ahí haciendo relajo con el y esto que no ha venido Emma verdad dejen que venga la bebé es otro rollo acá en esta le veo que las piernitas las tiene como dobladas así te pueden colocarle el personaje como ustedes quieran chicas le falta la cola voy a irle delineando esos ojos y haciéndoles tus sus colmillos buenos días buenos días a todas gracias por acompañarme me gusta el horario de la mañana lo voy a decir más que el de la noche porque en el de la noche ya estoy cansada ya hemos pasado todo un día de todo y lo único bueno de la noche es que no hay nadie pegado en el wifi pero durante el día que es lo más bonito para trabajar ay pues no se puede ya ven que mi hermano tiene su taller de teléfonos aquí y utiliza mucho el wifi para sus configuraciones entonces me lentea el internet por eso se me complica estar trabajando durante el día pero en la noche pues ya no está él entonces ya solo queda para para mi mamá el niño y yo el internet entonces es más fácil pues la chiquilla verdad de que agarra tiempo ella quiere estar aquí en el taller quiere estar viendo qué hago entonces hasta que ella se va con sus papitos ya podemos entonces decidir qué hacer pero no tarda en venir chicas es la hora que ella la están alistando en su casita para que venga miren medio tétrico pero aquí así es así es le voy a hacer sus colmillos se los voy a pintar chicas son dos pequeñas miren así como garritas una para cada lado voy a hacerlas bien grandecitas para que se noten no le quiero poner foamy foamy chicas eso que vaya muy encimado tanto foamy a mí no me gusta miren y bueno aquí solo me falta darle luces a la pieza miren podemos darle lucita a la pieza un poquito de blanco acá para que vaya notando que esta parte que es el tabique y los ojitos son dos puntitos negros si no me creen busquen la imagen solo dos puntitos negros son amarillos los ojitos y dos puntitos negros así lleva sus colmillos me le falta la cola y me le falta un diseño que lleva la cabeza ya se lo vamos a sacar porque yo necesitaba que estuviera hecho el personaje para hacerle esa pieza la pieza viene aquí así desde aquí se amplía hacia los lados y termina atrás estoy calculando más o menos dónde sería y la pieza va más o menos así como una hoja gigante bueno así me la dije yo la pieza es como una hoja gigante así yo voy a dejar esa muestra ahí en un molde y va pegada desde la parte de atrás algo así ve miren lo pegan desde la nuca por toda la cabeza y tiene que terminar aquí arribita de donde están los ojitos aquí allí tiene que terminar la punta pero la pieza se tiene que ver así ve quizás hasta un poquito más algo así creo que es la pieza por la parte de atrás no logré ver cómo era el asunto pero en la vista se ve así ve así veo yo lo que es el cuamis chica voy a tratar de dejar esto parejo porque viene desde aquí desde la nuca y termina aquí en medio entonces se ve así antes de pegarla le voy a dar pintura porque lleva un pintado y se lo voy a hacer este si se lo voy a hacer en verde este si lo voy a hacer en verde porque es que es como verde agua pero yo no tengo no les digo siempre me hizo falta algo y acá el diseño va así van siguiendo la silueta de la pieza y y y y y y y y y solo pintando me quedo calladita verdad miren la pieza vacío el prisma un prisma tienen que irlo haciendo así así es la pieza luego le damos un delineado con negro ya lo tienen un delineado con negro recuerden que tienen que subir sus imágenes tanto por enfrente como por detrás necesito revisar que lo dejen como se los muestro ya ven que cuando estuve subiéndole las imágenes de ladybug y de tiki me fijé que tiki no le había colocado las colitas pero en el momento rectifique esto porque no quedó grabado pero se me pasó verdad pero si lo llevaba si lleva tiki unas colitas de hecho ya estaban hasta en los moldes no se ni como se me pasó es lo que les digo tienen que escatimar en todos los detalles más que todo en todos los detalles de sus proyectos porque eso es lo que los hace que los presenten como son o que los hagan como son miren aquí esto así luego le voy a dar un poquito de calor para darle un poco de profundidad aquí en la parte de en medio creo que en este miren yo siempre les subo a su molde va porque es necesario en este si ya va esta pieza diferente entonces van a necesitar este molde no me gusta por acá hay que sacar este molde porque tengo que colocarse las patitas todo lo demás ustedes ya lo tienen esta pieza es la única que viene siendo diferente pero igual se los voy a subir así si ustedes pierden los moldes por lo menos ya ya usan el personaje y ya con eso listo 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 Solo las chicas que entreguen sus proyectos completitos pueden obtener su próximo premio Y si ustedes lo elaboran para antes de mañana a las 2 de la tarde Hacen su collage y lo pueden subir ahora sí a las publicaciones de Artística Cell Para que puedan concursar por el aula paga que estoy ofreciendo por el aniversario de la página Acá voy a despegar que me gustó una imagen donde él está como en modo de un maestro Donde las patitas las tiene dobladitas, cruzaditas entre ellas Y los bracitos también, creo que los voy a dejar así Acá le vamos a hacer su colita también Miren, por más que yo quiera hacer una clase sencilla Que no me lleve tiempo, sí lleva tiempo Miren, él tiene las patitas para enfrente Así en modo sentadito Y las tiene cruzaditas, así ve Voy a pegar acá Miren, tiene sus patitas así Dobladitas Y los bracitos también Miren, y también los bracitos también Los bracitos los tiene cruzaditos Esta imagen me encantó Así Así Como cruzadito Vamos a ver si esto Esto ya seco acá Miren, me voy a dar un poquito en la plancha Y pegársela porque por lo menos él ya está Me le falta la cola Voy a hacer un poquito en la plancha La cola de él es bien larga, chicas Y hasta la anda enrollada Bien larga y la anda enrollada Acá yo le voy a dar calor en la plancha Para poder hacer el rollito Miren, ya van a ver como les decía Acerca de las patitas Ustedes le dan calor en la plancha Miren como se hace la pieza Entonces ustedes aquí Miren Re fácil esto Antes que la pieza caliente Ustedes están enrollando Miren Que rapidito hice esta cola Aquí vuelvo a creerla Enrolle, enrolle, enrolle Enrolle Dándole formita Y la pego ¿Ya vas a comer? Así igual ustedes pueden hacer Sus piernas Sus brazos Y esto lo le van aplicando Él pega a la pieza ¿Ya vas a comer? ¿Ya vas a comer? ¿Ya vas a comer? ¿Vin? ¿Ya vas a comer? ¿Café con leche o pan? Ah, te dejo a leche o pan ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? ¿Puedo ser? Uh-huh Sigo formándola Póngamela ya porque aquí no hay espacio No hay espacio Miren, la cola La cola trae un diseño Como unos diamantes Este mismo que le hice acá a la cabeza Ese mismo es el que le van a hacer a la cola Así ve No lleva relleno, no lleva nada Con el mismo negro Miren, ustedes la van ahí Haciendo Con un liner les queda mucho mejor Así Le voy a hacer por ahí y le voy a hacer por acá Porque como va a ir enrollado para que se vea el detalle Entonces le vamos a dejar en varias vistas Yo sé que algunos me van a sorprender después que esta clase termine Porque ya sabían cual era Seguramente buscaron la imagen del proyecto Los moldes ya los tenían Y ya podían tener adelantado Miren, aquí La colita Le hice por un lado y le hice por el otro Voy a esperar que seque Para ubicarla al cuerpo Y concluir Por lo menos Esta pieza la voy a poner a la plancha Chicas Con la única intención De que ella Así caliente Miren Tome la forma que yo ocupo Y que tome la forma de la cabeza Miren Ya calientito Ella ya no está tiesa la pieza Entonces ella solita agarra forma Aquí va la pieza Me parece que más abajo Va allí Pero a mí me gusta más Cómo queda aquí Cómo se ve aquí En medio de los ojitos Y esta Va en la nuca Pero la pueden pegar así Porque no quiero cortarla Bueno, yo no quiero cortarla Quiero que quede así Como está la pieza Entonces la voy a pegar Entre el comienzo de la espaldita Y la nuca Miren Allí Entonces por detrás se ve así Y por enfrente Pues se ve así Ahí Y ahora pues solamente la cola Vamos a hacer aquí un cortecito Miren Miren hice un corte inclinado Se lo voy a pegar Acá Y la formita de la cola La que nosotros querramos Y pueden meter alambre Para que se les haga más fácil Acá miren Le van haciendo La vueltecita La vueltecita La cola Que ustedes quieran Le voy a dar calor a esa pieza Para irle dando forma Acá no pego bien Acá no pego bien Voy a pegar aquí Miren pegué aquí Y voy a procurar Que pegue también Acá en la espaldita Esta porque no tiene La pieza no tiene Alambre Y como es larga No quiero que tampoco Ande por ahí Aunque tenga alambre Entonces No le coloqué alambre Porque también la pensaba Pegar A su cuerpo Listo Miren Así queda Así queda Lo del cuami Lo pueden hacer De ladito Ahí ustedes lo acomodan ¿Verdad? A la vista Para sacapunta Siento que este No nos iba a dar Porque a donde le colocamos Lo de sacapunta Pero como tiene unicela Aquí Ustedes perforan Y ya se les hace Un fofulapis Si o no No se si le gusto Chicas Así es como yo Lo percibí Le vamos a hacer Unos puntitos Miren que las serpientes Llevan unos puntitos Yo no se los miro Pero yo se los voy a hacer Voy a hacer Unos dos puntitos Aquí Pintados Para que quede así Y pues por lo menos El cuami Ya está Que a ustedes Le dan difuminado A la pieza Con verde Con azul La maíz de naranja Con lo que ustedes Le combinen Para que quede Pero así lo percibí yo Y así se los hice Miren La posición y todo El cuami Ya está Ahora nos vamos A él Y lleva una Una de trabajo Ya tengo hambre Les cuento Vamos acá a terminar Le estoy dando otra manita A los ojos Para que me queden Bien hechos Voy a cambiarme De imagen Porque ahora Lo vamos a trabajar A él Ahora quien quiero ver Es a él Ok Así El pintado Del rostro De él Viene Vamos a ver Pero es que Solo tengo verde Bueno Ni modo Vamos a ver Verde y negro Vamos a hacerle La máscara A él Pintando Chicas Pintando Miren Les puede servir El mismo visor Que ya traemos O el mismo Máscara Que ya traemos Porque El de él Es negro También Les puede servir Entonces Lo único Que vamos a hacer O podríamos hacer Es Hacerle El pintado De De la parte Aqua Es que se me olvidó No sé dónde tengo Voy a ver si me resulta Combinar azul con verde Chicas Para que me salga Este tono De la parte Creo que sí me salió Miren Voy a diseñarle Voy a diseñarle De él Su máscara Veo que lleva Aquí en la nariz Así Que lleva una punta Y que va así Miren Y alrededor Del ojo Lo mismo Voy a hacer acá Voy a subir Aquí en el pómulo Le voy a dar vuelta Al ojo Así Me pasó Una gotita En la parte De arriba Va aquí así Y por acá también Así es En el rededor De los ojitos Ve Ahora Voy a Pintar Todo esto Yo creo que yo La reto demasiado A ustedes Verdad chicas Porque es más fácil Cuando ustedes Tienen Un moldecito Solo lo aplican Y ya Pero Como cada quien Trabaja a su manera Ya ven Que yo trabajo Bastante La mano alzada O la pintura Miren Lo voy pintando Alrededor Del ojito Pues me resultó Les cuento No lo traía previsto Pero ya está Con verde Y con Y con azul Pueden sacar agua Miren Un azul agua Como un verde Acua No sé Miren Así Porque lleva Un fondo Acua Antes de colocarle El visor negro O el antifaz negro El antifaz El antifaz negro Va aquí así Pero antes Lleva este pintado Esta basecita Y no es nada complicado Si se fijaron Es siguiendo la silueta De mi rostro De mi rostro Acaso lo voy a ir ampliando Porque ya me di Mi Mi antifaz Y queda igual Entonces tiene que Esto tiene que notarse Entonces lo estoy ampliando Más Para que quede Quede muy bien Ya está Desapareció La ceja Voy a tener que Volverlas a hacer Miren Tiene que ir así Primero Antes de colocarle El antifaz negro Bueno Listo Vamos a ver esto Para que Acá Los ojitos Son verdes Con este mismo Verdecito agua Miren Le voy a hacer Los ojitos Ahí lo voy haciendo También los ojitos Esto va relleno En negro Ahí es dentro Voy aprovechando La pintura Que me hice Miren Ya luego Le hacemos La pupila En negro Vamos a dejarlo De ladito Para que vaya secando Y utilice Verde Claro Dice aquí Cero Eh Ciento diez De esta marca Utilice ese Y el azul El azul celeste Cero veinte De la misma marca Para las Para las que tienen La misma O quisieran La antifaz Lo voy a hacer En foamy Negro Vamos Vamos Desechando esto Por acá Foamy negro Para hacerle La antifaz Miren Estoy haciéndolo Desde cero Si yo puedo Ustedes pueden Ya ven Que Promovemos También Haz tus Moldes Te enseño El truco Por el Cualquier Tema ¿Verdad? Cualquier Tema De reclamos Son mis Moldes Yo lo creí Yo aprendí A hacerlo Ustedes con toda propiedad Lo pueden Reclamar Yo reclamo Mis moldes Soy bien Celosa Con eso Pero es porque Si ustedes Se fijan Son míos Yo los hago Me cuesta No tengo tiempo De andar Preguntándole A los demás Nadie te quiere enseñar A veces Tampoco Entonces uno aprende Yo mis carros Los peleo Por lo mismo Porque yo he enseñado Cómo yo los realizo Pero mis moldes Yo me los saco Yo Mis motos Igual Ven Porque cuesta Y lo que cuesta Se cuida Acá tengo Mi antifaz Le voy a sacar El centro Con mi Con mi Exacto Este antifaz Ustedes ya lo tienen Chicas Este mismo Es el que usted Para la avispa Es el mismo Que le pueden Pueden Colocarle A la pavo real Si no lo quieren Pintar Y acá Lo pueden pintar O lo pueden sacar Ya ven que Las mismas piecitas Le sirven Para varios personajes Ya No te voy a volver A decir Oíste Miren Aquí encima Va a ir Este antifaz Ve Acá Tengo que Emplearlo Acá Acá Lo Con Lo Con Con Lo Con 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 Lo Con Lo Con Lo Con Con Acá Yo ya tengo El antifaz Hecho Miren Es lo único Que me le faltaría Para hacer el cabello Entonces nos vamos Al cuerpo El cuerpo Lo mismo Chicas Lo mismo Rincón del arte Bienvenida Buenos días El cuerpo Lo mismo Vamos a necesitar La pieza del cuerpo Vamos a necesitar La pierna Vamos a necesitar La pieza Que es para El Para lo que es El pantalón Los brazos Y Y Le vamos a hacer Un pintado Un diseño Al cuerpo Porque Se parece Al de Ladybug Les decía La vez Pasada Y Todo esto Va Pues va En agua Vamos acá Así Este molde Que yo tengo Es el Que se Para Para Lo que Es La 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 chica Del Como se llama Del pavo real Pero Para Ladybug Y para Este Lo voy a A Cambiar Miren Si este Tenía Cuatro De ancho Ahora Lo estoy Dejando En tres Si tenía Ocho Lo estoy Dejando En diez ¿Por qué? Porque Esta pieza De una Con el rollito Me queda Ya para La camisa Ya me queda Para Colocarle La parte Del pantalón Y eso Así No le coloco Una pieza Adicional Pero Si tiene Que quedar Grececito Porque Por ejemplo Ladybug No la corregí Pero Siento que Quedó Muy flacucha De aquí Ve Entonces Le aumente Dos centímetros Más A esta medida Y le reduje La altura Creo que A ustedes Les funcionó Porque Ya ahí Les dejé La medida Yo Miren Entonces Esto Ya me hizo Más Grececito El cuerpo Y más Reducido Esa parte Para que No quede Tan Tan extendido Eso Tan feo Ahí Bueno Voy a sacar Las Las piernitas Las piernitas O el Relleno Que deseen Porque Ya ven Que no se ve Por dentro No se ve Lo que lleva Lo que hago Con esta pieza De la pierna Es simplemente Que no quede Vacía Lo del Pantalón Y que Y que se Ajuste Bien A la Piernita Yo utilizo Mis retazos Porque Para una pieza Tan pequeña Para que Dañar Una Lámina ¿Verdad? La estoy Haciendo En azul Aparte De La pieza De De La pierna Miren No va a haber Ningún problema Ni siquiera Se nota Tengo Pierna Acá Tengo Pierna Los bracitos Igual Ya les he dejado Ahí la medida Ay Dios Miren Cuando yo estoy No estoy Transmitiendo No hay Nada De ruido Cuando yo estoy Transmitiendo Yo no sé Si les pasa A todos Pero Se esmeran Todos Me levanto Temprano Donde no se han Levantado La mayoría Por lo mismo Pero Ay no Siempre el mismo Coraje Con esto Todos gritan Todos quieren El niño Nunca viene A jugar Acá en la mañana Hoy viene A jugar El otro Se pone A gritar Me estoy Quejando Yo Que no sé Si se han Fijado Cada vez Que les estoy Filmando La clase Ahí empiezan Todos Que a buscarme Que a El ruido Sinceramente Las piezas Base Las voy a sacar En agua Lo que tenga Que ir pintado Pues en pintado Chicas Porque no No quiero No quiero Mucha pieza De hecho Miren Estar imprimiendo Una pieza Solo Estar imprimiendo Una hoja Solo por una Piecita Que no tengo Entonces también Les mostré Como hice Lo de la cabeza Así ustedes Se ahorran Lo de la cabeza Del cuami Y la cola Lo demás Ustedes ya lo saben Y ya lo tienen Igual el del cuerpecito De él Miren Todas estas piezas Ustedes ya las tienen Ya las tienen Ya las tienen Ya las tienen Voy a sacar Acá La del pantalón No sé dónde anda Mi plantilla Tengo que usar El de otro proyecto Miren Ay En tú La usé Bueno Todo va en agua Lo que va Es la diferencia Es El El color El pintado El diseño Que lleva el personaje Chicas Si alguien Al final de la clase Me lo presenta Sabe que tiene Un premio adicional Este ya es El último proyecto Para las que van entrando Se va a entregar El martes A las 6 de la tarde Les voy dando Más tiempo Por el tema De que me atrasé Ok Eh Que más me falta Los zapatitos A ver Dónde se me va De los zapatitos Dejamos Dejando esto por acá Voy a meter todo en bolsas Porque si no Después no los hayo Acá voy sacando la pieza También en agua Aunque saben Que él lleva negro Y todo esto Voy a buscarlo De cuerpo completo Ay señor 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 ¿Dónde está? Necesito buscarlo De cuerpo completo Podríamos hacer Los zapatitos en negro Aunque no los lleve así Los lleva en agua Se los voy a hacer En negro Chicas Porque no Si es mi diseño Pero lo lleva en agua Ya ven que todos los personajes Llevan Algo Que los identifica Por ejemplo A Ladybug Es un yoyo A la pavo real Es un Es un tocado Una pluma De pavo real A la avispa A la avispa Era una Un prendedor De una avispa Bueno El de este chico Es Es un Como una arpa Yo le veo Una arpa Y un brazalete Esa es la pieza Que lleva él También la vamos a crear Como un arpa Y un brazalete Miren Saco mis piezas Las voy a encimar Ahora otra vez En el negro Para que me salgan Del mismo tamaño Y en 4 milímetros Acá vamos aquí así Voy a sacarlo Y empiezo A armar El cuerpo Pensé que iba a ser rápido Este video Pero no Chicas Por eso Quería levantarme Temprano A trabajar Para que estuviera pronto Y es que ya Dos proyectos En uno Si es una gran Un gran reto Hasta para nosotras Porque solo el Kwami Tendrían que ser Una Una clase Y el personaje Otro Bien Acá voy ya Colocándole el iris Para que vaya secando Que ya tengo Mis patitas Acá Voy a ir haciendo Mis piernas Con alambre Sin alambre Como ustedes quieran Ya 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 Cosos No entiendo Ah Nico Tráeme por favor Tengo que gritar Algo Él no la bebe No La van a dejar Donde la abuela ¿Por qué? A ver ¿Quién dijo? Yo Mi abuela Porque Él no ha venido No, no creo Tal vez Andan siendo mandado Dejando a la mamá A ver Ya Ya estaba entrando En calor Chicas Ya amaneció Ya se siente La temperatura Acá le voy a colocar A esta pieza Pegamento De doble contacto Y a eso Ustedes le pueden ir Dando Difuminado ¿Por qué no? Se me ha estado Olvidando Por la premura De que De que terminemos Luego Pero la verdad Los proyectos Deben llevar Sus acabados Chicas Todos sus acabados Que sean Posible Debemos dárselo A las piezas Miren Sobre todo Estos colores Que son Muy suaves Para que Les levante Les levante Miren Por ejemplo A él Me parece Que está Muy Muy payulo Entonces Si nosotros Le damos Difuminado A la piecita Entonces Ya levanta Un poquito El color También En los bracitos En las piernitas El cuerpecito Uno mismo Va sabiendo Cómo quieren Que Sus proyectos Se vean Mejor ¿Verdad? Bien Mi color Tenía Ahorita Ya estoy Viendo Que se ve Mejor Miren Ya la pieza Va mejorando Cuando Cuando vamos Haciéndole Mejores Los acabados Cuando revisamos Tareas Créanme Que nos fijamos En En todos Sus Sus Luz Que ustedes Le colocan A sus proyectos Porque hay Hay Ojitos Que están Muy bien Hechos Muy elaborados Quizás manejan Su propia Técnica Entonces No quiere decir Que Debe ser Tal como Yo digo Ustedes pueden Buscar La imagen Y Mejorar Mejorar El aspecto De la pieza Si les gusta Modo anime Bueno La pieza No da para Modo anime Pero Uno puede Diversificar Su proyecto Las princesas No tienen El modo anime Pero yo Hice una Mérida Con ese tipo De pintado Y a mi Me gustó Con el acabado Entonces Porque no Verdad Entonces Miren Acá También estoy Dando a la pieza Color en el rostro Ya no se ve Igual Igual Acá Miren Para darle Un poquito Más de realce Ya no se ve Tan payulo Bueno Payulo Le digo yo Es que No se ve Tan claro Ya se ve Mejorcito Le vamos a dar Un poquito A la cola También Miren Ya no quedó El foamy Así Como viene Como viene De fábrica Si o no Que mejoró Lo mismo Las piezas De él Necesitamos Bastante Tiempo Para poder Dejar Un proyecto Muy bonito Pero Pues no hay Verdad Tendríamos Que hacerlo En varios Por eso Queremos Hacer Proyectos De una Semana Para que Dejemos Mejor Los acabados A las Piezas Mejores Acabados A las Piezas Chicas Y en Una Ya tienen Una Semana Para poder Hacerlo Y ya les Queda Mucho Mejor Ya ven Que mi Popeye Me lo hice En dos Clases El Cazafantasma Si me lo Hice En una Pero Porque ya Traía Varias Piezas Adelantadas La La bestia Me lleve Casi Tres Cuatro Horas Grabando Ese Video Ahí En Arte Sin Límite Pero Si Como un Proyecto Lleva Mucho Detalle Se Necesita Es Es Tiempo Miren Va Quedando Mucho Mejor Todo Igual Le voy A dar Acá El Cuerpo Esto Va A llevar Pintado En Negro Pero Se Ve Mucho Mejor Cuando Tiene Un Fondito Esto Lo He Aprendido Los Últimos Proyectos Que He Estado Haciendo Donde Le damos Mucha Prioridad A luces A fondos Todo Es Importante Acá Le voy A dar También Y También Le vamos A dar Al Al Cabello Cuando Lo Estemos Colocando Miren Y Al cabello También Le vamos A dar Color Vamos A ponerle Las Luces A Estos Ojos Para Que Vayan Secando Ya Ya Tengo Un Pintapuntos Ya A ver Donde Andan Miren La Costumbre De Pintar Así Ya Está El Acabado De Los Ojitos Déjalo Me Le falta Ponerle Su Antifaz Y El Antifaz Va Antes De Colocarle El Cabello Porque Él Tiene Cabello Sobre El Rostro La La Unica Diferencia De Niño Y La Niña En La Serpiente Es Que Ella No Lleva Su Cabello Por Fuera Y Él Si Pero La Verdad Yo No Yo veo Que Es Igual Miren La Cabezas No Le falta El Cabello Bueno Nos Vamos Acá A Montar El Cuerpo Tipo Gracias. Es la parte más difícil para mí, siento yo, estar haciendo esta pieza porque después a mí se me, la estoy manipulando, no sé por qué se me hace un desorden cuando tengo que introducir o sacar un lápiz. Pero vean, ya está allí. Voy a colocarle las piernas, corte biselado. Veo. No leí, miren, no le apliqué el pegamento de doble contacto a estas piezas. Voy a ir trabajándole los brazos. Para los brazos ocuparé alambre. O clip, lo que ustedes deseen usar para darle movimiento a sus proyectos. Últimamente no ando teniendo alambre chico. Vean, ando teniendo el clip porque se me ha olvidado comprarlo. Pero acá tengo alambrito, ¿verdad? De 20, un calibre de 20 a 24. Entre esos andamos para usar en las fofuchas. Yo, para no andar dando mucha vuelta en las tiendas, yo mejor compro mi cajita de los clips y con eso trabajo yo. Miren, voy pegando el alambre por acá, voy enrollando. Y recuerden tener pendiente la ubicación de los pulgares para el enrollado de la pieza. Miren, acá tengo mi meñique. Acá tengo mi pulgar. Entonces voy viendo, este es el meñique, este es el pulgar. Entonces este va a enrollar diferente. Entonces lo ubico. Y ya sé que es así, miren. A la inversa. Enrollo, enrollo, enrollo. Y termino. Parece repetitivo y cansado, pero miren. Por lo menos a mí se me... Se me olvida. Y más cuando estoy en una clase en vivo, ay. Tengo que estar volviendo a matizar y todo eso. Miren, ya tengo aquí ya mis dos brazos. Dándole tiempo a la pieza del pantalón que oré. Vamos armando ya aquí. Esta pieza resulta mejor hacerla así, chicas. Doble contacto. No encimarla porque queda muy ajustada y a veces no me da. Sobre todo en la cintura. Entonces miren, ustedes introducen acá su piernita. La dejan hasta el tope. Y pegan el cuerpo. Acá voy a hacer un ajuste. O bien arriba o bien abajo. Voy a cortar abajo. Porque la pieza tiene que quedar en medio. Y ya tiene el difuminado. No quiero quitárselo. Entonces, vea. Miren. Miren. Le estoy quitando el difuminado, pero que es necesario quitárselo. Como al lleva color, ahí se lo pico después. Lo ubico acá. Que llegue a la cintura. Que traslate sisa con sisa. Miren. Sisa con sisa. Ya queda así. Acá se lo voy a recortar para dejarlo parejito. Ya está aquí. Entonces este cuerpo, si se fijan, ya no se ve tan flacucho. Era lo que pasaba con Ladybug. Acá están los zapatitos. Acá está el otro. Le vamos a hacer un poquito de cuello. Medio centímetro por ocho o diez. Entonces, porque lleva, la ropa lleva a cuellito, chicas. Entonces, voy acá a enrollar. Si ya se fijaron, ya le estoy colocando el modo turbo. Yo antes trabajaba tan rápido, pero hubo una maestra que a mí me dijo de que... De que a veces no se entendía lo que se hacía de mi clase. Que iba tan rápido o me afanaba en terminarlo y esto. Que cuando ya se quería saber qué fue lo que hice, cómo, no se entendía. Entonces, ay. Desde que me hicieron esa crítica, he quedado con eso de que aunque me tarde, quien se quiera quedar, se queda y quien se quiera ir, que se vaya. Pero, que sí voy a trabajar el proyecto bonito. Y voy a trabajarlo con todo. A veces olvidaba una pieza. Y era cierto. Siento que fue buena esa crítica porque a veces me olvidaban hasta algunas piezas. Entonces, y todo por andar a la carrera. Entonces, ahora por eso lo trabajo así, chicas. Detallado. Otra maestra me aconsejó que los detalles en los proyectos son los que marcan la diferencia. Los que hacen que el proyecto se vea hermoso, estilizado y todo eso. Entonces, dije yo, ok. Otro, otro crítico. Al mismo tiempo, no. Le vamos a hacer caso a las maestras que tienen, pues, toda la razón, ¿verdad? Miren, le voy a colocar un cuellito. Una pieza más para el cuello. Que va así. Porque yo se la veo así. Y luego empezamos a diseñar todo lo que lleva el cuerpo, chicas. Esta piecita. Voy a sacarse las luces. Voy a dejar mi plantilla por acá. Miren, ya empezaron. Ya empezaron los ruidos, ruidos, ruidos. Me perdonan, chicas. Me perdonan, por favor. Eso quiere decir que tengo que terminar ya. Porque si no va a ser insoportable el ruido, los gritos, digo, pongo, de todos. Y ahora sí que ya. Ya no vamos a poder trabajar. Miren, lo hice un poquito más grececito. O más altito, mejor dicho. Ah, no, es al revés. La ubicación del cuello es así, ve, chicas. Esta es la pieza. Estiren. Aplican. Aplican. O colocan. Y borde, borde. Entonces queda así. Porque así le veo yo que tiene el proyecto la pieza. Miren. Estiré, estiré. O adelgacé, como dice mi luna. Y aquí en medio, pues pego. Ay, Dios. Lo que realmente lo voy a quitar es que no me gusta cómo queda así. A ver, en el bordecito le veo negro. Entonces voy a difuminarlo antes de pegarlo. Porque se me hace más difícil cuando ya está colocado. Ay, Dios. Se me manchó mucho. Es que ya estoy trabajando. Siento que ya estoy trabajando rápido. Voy a pegar esto ya. Miren, va así. Simulando que ahí ya está el cuellito. Piezas son tan pequeñas que hay que tenerles paciencia. Listo. Ya está. Lo que queda es pintar. Miren, los brazos. Los brazos llevan un diseño. Más o menos así. Más o menos así. Así. Y van a quitar el exceso de pintura a su pincel. Y van a empezar a rasgar el pintado hacia arriba. A donde le quede el trazo. A donde les quede el trazo. Así. Así de esta forma. También de la muñeca hacia arriba. No traigan música aquí que me van a cerrar el video. Dice mi abuela si era hoy que yo me iba a ir al campamento. Sí, creo que sí. Ok. Pero vamos al capítulo, decirle. Ok. Miren el diseño. Y así es como yo lo percibo. Si ustedes solo quieren difuminarlo o solo quieren hacerle un cambio al diseño como ustedes lo perciban. Ya ven que lo que ustedes miran no miro yo. Lo que ustedes pueden llegar a percibir no lo percibo yo. Pero verde agua a mi es el color. Sí, creo que es verde agua chicas. Es así el color, ¿ves? O verde agua. Yo difumino con azulito. Miren el diseño del fuego de las manitos. O el detallito de las manitos. Acá le voy a hacer el corte inclinado, biselado, como ustedes le digan, porque lo que quiero es darle ahora el pintado en el borde. Así. Pero quiero que ya me quede allí. Entonces hice mi corte biselado y le di pintado en el borde. Entonces, miren, lo dejé así. Acá le voy a dar de las manitas o de la división de los deditos también. Miren, así. Y así en ese mismo sistema o idea nos vamos a ir con todas las piezas. Miren. Lo mismo van a hacer ahora en el otro brazo. Lleva mucho negro, lleva mucho diseño. Él es como, tiene formados los tríceps o los bíceps, no sé, en los brazos, en el cuerpo. Tiene bien, bien marcado, chicas. Acabo ya va más rapidito, eh. Yo por eso les decía. Ustedes pueden seguir el ritmo mío para trabajar, porque voy a ir despacio. Miren. Ahí era al revés. La hacía yo, porque a mí se me miraba diferente. Le hago su corte. Le pinto la orillita. Y voy dejando que seque. Allí. Igual el cuerpo. Pero, ¿saben qué? Vamos a terminar de ubicar todo para que podamos dibujarle ya cuando esté armado. Voy a ubicarle acá el cuerpo, a la cabeza. Así. La cara ya está. La cara ya está, chicas. Acá le vamos a dar movimiento a los bracitos. Ay, no me falta todavía los... Los dijes. Todavía siento que me quedó muy flacucho. No le voy a pegar los brazos todavía, porque hay que hacerle diseño a este cuerpo. Voy a ir... Ah, pero como voy a hacer cabello, le voy a ir pintando. Ay, ya no sé ni qué hacer, miren. Aquí, igual. Hay partes blancas, hay partes... Eh... Negras. Yo estoy sacando todo lo que es la parte negra. ¿Qué es lo que más resalta? Ya lo demás... Pues ustedes lo van a ir mejorando, lo van diseñando. Le voy a subir la imagen del chico, del que yo me estoy guiando, para que si ustedes quieren mejorar algo... Miren, va así, un manchado. Lo mismo que hago enfrente, le hago atrás, porque supongo que así es, ¿verdad? Normalmente no te muestran las partes o las piezas por la parte de atrás. Miren, algo así. Ahí le veo yo el diseño al traje. Y ya luego, de las manchas negras, lo que trae son líneas. En agua, pues no tengo agua, ¿verdad? Pueden mezclar verde con azul, como acabo de hacer hace un momento. O se las hacemos en azulito. Esto necesita agua, está muy seco. Todo proyecto bien hecho necesita su tiempo. Todo proyecto bien hecho va a requerir de mucho detalle, chicas. Acá le pueden hacer el diseño que ustedes deseen, porque aquí lo que trae son líneas, 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 líneas. El traje trae líneas, así. Me disculpan, chicas. Se me cayó un poco la señal, pero ya volvimos. No sé dónde me quedé. No me estaba fijando en el teléfono, por eso era una pregunta. Pues sí. Ya ven que sí. Sí, no se preocupen, chicas. Yo lo iba a hacer con verde, pero... No... Quería dejarlo en el tono que era realmente. Pero si ustedes tienen la dificultad, claro que sí. Háganlo en lo que ustedes puedan conseguirlo. No les voy a poner cuidado con eso. Miren, le voy haciendo ciertas rayitas al cuerpo. Porque yo creo que esos son el diseño que trae la... El diseño que trae la... La esta... La piel de la cerebra. Acá en el bordecito de la camisa. Chicas, confirmenme si andan por ahí, por favor. Si... Algo del video no quedó. Porque yo estaba hablando, hablando, hablando. No me había fijado que el teléfono me estaba pidiendo... Actualización de software. No sé de qué hora estaba sin grabar. Pero ayúdenme. No sé si se perdieron todo. Miren, aquí el diseñito. Ustedes vayan ahí, más o menos, creándolo. Él lleva unas manchas a los laterales. Lleva marcado lo del trip. Ustedes visten, la pieza es muy pequeña como para estar dando esos... Todos los... Haciéndole todo el diseño. Y necesitaría muchísimo tiempo para poder terminárselo como tal. Pero, más o menos, así. Ahora sí le voy a pegar sus brazos. Le hacemos su cabello. Le hacemos su arma. Y listo. Miren, así. Así me va saliendo. Y a uno me le falta el cabello. Y las armas. Les dije que él traía un... ¿Cómo se llama esto? Es como un arpa. Me parece a mí que es como un arpa. Miren, él trae una pieza así. Trae una pieza así. Me parece que es un arpa lo que anda en la mano. Voy a sacarles el molde porque si no... fracasamos, ¿verdad? Recuerden, chicas, el martes a las 6 de la tarde es el plazo que les estoy dando. Aumenté medio día prácticamente para la entrega por el tema de que me atrasé. Pero esa fecha, a esa hora, ustedes pueden presentar su proyecto sin problema. Y se les va a tomar en cuenta. Bueno, ¿y ahora qué hice la pieza? Lo voy a pegar sobre una basecita blanca. Miren. Esta pieza ustedes la tienen. Péguenla sobre una base blanca. Porque hay que hacerle lo de las cuerdas. Pero, ¿cómo, verdad? ¿Cómo si no la... Si no la tenemos montada? Entonces, miren, así. Le voy a hacer una pieza en negro. Como unas colitas. Un retacito de negro, por favor. Lleva como unas vueltecitas. Estos proyectos están demasiado elaborados, chicas. Hasta muy baratos los están montando. Miren. miren le estoy haciendo este detallito al arpa que así este detallito aquí arriba es bien pequeñita pero voy a tratar de dejárselo en los moldes también se han sentido cansados dos horas en esto ya se imaginarán cuando estoy haciendo las motos que pareciera que es tan fácil pero no chicas diseñar una moto un carro lleva un resto de tiempo como nadie se imagina y las personas en dos horas quieren ver un proyecto pero lleva su tiempo miren voy a hacerle acá unas líneas unas líneas con pintura la negra y mi liner el aire no es pero qué le pasa a esto ya nada quiere ahorita miren Ustedes le hacen unas rayitas más finitas, mejor elaboradas porque estas están así Mil las felicito por tan hermosa aula que hicieron con mis lunas y ustedes Gracias, gracias Rincón del Arte, muchísimas gracias Yo creo que, bueno para mí es la primera vez, verdad, no sé mis lunas, pero Para habernos aventado a algo que no conocíamos, yo creo que la hicimos bien No les digo que yo hasta motivada, solo para sacar Para sacar más personajes Miren, estoy haciendo detallitos a la pieza, esas las voy a poner acá en la mano Va a ir en los moldes, no se preocupen por eso Y en el brazo lleva un brazalete, chicas Se lo voy a hacer con una tirita de medio centímetro No le voy a hacer mucho, solo le voy a hacer, miren La tirita, le hago unos diseñitos ahí de rayitas y ya No voy a complicar nada la situación porque ya es suficiente Y esto que todavía nos falta el pelo, ay no Espero no estén desesperadas, chicas Hubiese sido bueno que hiciéramos el cuami en un video y el personaje en otro Pero ya estamos terminando Miren, a la tirita le voy a hacer unas rayitas Con negro y unas con blanco Porque pareciera que es como la piel de la De la serpiente En unas imágenes veo que no lleva el brazalete En otro veo que lleva el arpa Le voy a colocar los dos porque definitivamente Que ya ni sé La última vez tenía una imagen y no tenía lo del yo-yo Y la verdad es que lleva el yo-yo Entonces como por hoy les digo Depende de la imagen que ustedes buscan Para hacerle los detallitos Así le voy a hacer de sencillita el brazalete Él lleva un brazalete y lleva lo de la dichosa arpa Pareciera que es un arpa Acá le voy a dar rayitas en blanco también Para que todo vaya siendo juego Miren, y acá ni sé por qué le di con azul Pero le voy a dar lucecitas A la misma rayita Para que vaya mejorando Lo del aspecto de la De la decoracioncita Miren Ahí está Vamos a pegarle su En su brazo O en su mano Le voy a dar movimiento Le voy a dar calor a estas manos Chicas Para poderle dar movimiento Y colocarle su La pieza esta del Del arpa Acá el brazalete Pues nada más Vamos a bordear El puño La muñeca De Miren Del bracito Entonces se va a notar ahí Lo pueden hacer en otro color Si quieren Aunque yo lo vi que era agua Entonces así Y en la otra mano Llevaría el arpa Pero le quiero dar calor A esas manos Para que no queden así Y entre tanto También nos vamos a ir A trabajar el cabello Los cabellos de él Son Como si fueran Unas hojitas Ya vieron Como hice el de Ladybug Lo mismo Es para él Chicas Lo mismo Es para Para el cabello De él Podríamos hacerle Otro diseño De cabellito ¿Por qué no? Pero Tendrían ustedes Que darme tiempo O lugar A que eso Se llegue a realizar así Porque no solo De esta forma Podemos hacerle Cabello A los personajes Miren así Rayan El material Rayan Rayan El material Le van a dar Difuminado Con azul Y negro Así como hicimos Con Ladybug Chicas Miren Y van a sacar Toditas las piezas Que ustedes quieran Para hacerle Una forma diferente De hacerle cabello A este chico Es que vayamos Es que vayamos sacando Tiras 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 De Fomi Y que ustedes Lo vayan Lo vayan Picando En modo De Miren Así Acá voy a dolar La pieza Para ir trabajando De dos en dos Miren Miren Ustedes pueden ir Trabajando Este tipo De cabello También Para Para cubrir Se cubre más Cuando se hace así También Porque sacan Tiras Van haciendo Los cortecitos En forma De triangulitos O bien Le pueden hacer El pelo Como Lady Con Piecitas Que parezcan Ojitas Miren Pueden sacar Así La calientan A la plancha Van forrando La cabecita Es otra Forma De hacerle Cabello A los A los Chicos Bueno Acá le voy a dar Difuminado Difuminado En azul Y en negro Voy a ir calentando Mi plancha Para que vayamos Dándole forma Y terminemos Ya ven Que solo Eso Que le falta Ay no Ya me está Caendo todo Ya ando nerviosa Chica Ya quedo Terminada Voy a darle Difuminado En azul Miren Nada más Manchas Manchas Le digo yo ¿Ves? Donde quede Donde quede La pintura Allí Por eso Por eso Me encanta Hacerlo Con trapito Porque se adhiere Mejor Siento que El efecto Queda Diferente Miren Así Le podemos Le podemos dar También Con 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 Negro Porque Tiene Negro Así Vamos a calentarle El cabello Voy a empezar Por este Por el de la parte De atrás Por ahí Lo pegando Miren Y ya que lo tienen Y el cabello Ha agarrado Formita Ustedes lo van Nada más Pegando A su A su Cabeza Van Van Aplicándolo Y van Estirando Para que Les cubra Miren como Les va Quedando El efecto Otra Tirita Por acá Y van Encimando El cabellito Sobre El otro Entonces Miren como Se le va Viendo Acá Me quedó Muy arriba Entonces El cabellito Queda Diferente ¿Ves? Ay No mi Mami Miren como Se va Viendo El cabellito Un poco Diferente Porque También Acá Él Lleva El cabello Todo Lo lleva En la cara Chicas Voy a seguir Haciendo Más piecitas De esas A estas Yo le voy A hacer cortes Para que Queden Tipo Mechas Pueden ser Finitas Como ustedes Quieran Le dan calor En la plancha Entonces ya Toma forma Entonces ustedes Ya le van Dando formita Con sus dedos El cabellito Miren ya Se dispersa Se dispersa Se dispersa Entonces ya Miren Miren como se ve Miren como se ve De lindo De diferente Pero me le hace falta Forrarle acá Le voy a hacer otro más Por lo menos De dos centímetros La tira Yo la doblo La doblo Miren lo más Que puedo Y voy haciendo Los cortecitos Tipo Triángulo Miren ya Me quedó La pieza Le voy a dar Difuminado Azul y negro Le doy en la plancha Puede ser De los dos lados Aunque como Acaba Va colocado En la En la La base Por un lado No necesitan Hacerlo Por los dos Pero vean Si Hola Amanda Tuapanta Como está Bienvenida Ya estamos Terminando El proyecto Solo estamos Por colocarle Su cabello A el chico Porque ya Todo Está Chicas Ya todo Está Voy a Casi A pegarle Lo que Me falta Del cabellito Miren Miren Ustedes Van ahí Tallando El foamy Tallando El foamy Para que Le vaya Cubriendo Se vaya Adaptando Estoy Estirando Aquí Yo estoy Estirando Chicas Miren Como quedó La forma Del cabellito Un poco Diferente Forra Más Queda Diferente Eso Depende De que Lo que Ustedes Quieren Forrar O dejar El diseño O los dos Entonces Así 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 La forma De Trabajar Ya Vieron Entonces Voy a Pegar Acá Lo que Me hace Falta Donde Me quedaron Las Tiritas Acá Lo Último Que Me ha Quedado Ya Listo Así El cabello Entonces Ahora Le colocamos Sus Mechas Y Ahora Si Las Mechas Como Ustedes Quieran Esas Mechas Cubren El Rostro Chicos Cubren El Rostro Acá Yo Hecho Cuatro Pero Ustedes Pueden Hacerle Todas Las Que Ustedes Quieran Todas Las Que Ustedes Quieran Chicas Si Miren Primero Yo Digo Parejen Ali En Los Proyectos Pero Cuando Ya Estamos Colocándole Todo Y Ya Lo Estamos Dejando Concluido Entonces Va Agarrando Su Forma Y Miren Miren Así Porque El cabello Lo Tiene Sobre El Rostro Le Pueden Hacer Más Y Le Van Colocando Aquí Encima Así Creo Que Aquí En Esta Parte Le Hace Falta Uno Porque No Me Gusta Como Quedó Lo Voy A Hacer Y Con Esa Concluimos Chicas Muchísimas Gracias Por Haber Trabajado Con Nosotras Este Proyecto Este Es El Último Ya Personaje Lo Pueden Entregar El Martes A Las Seis De La Tarde Si Alguien Lo Hizo A La Par Mío Y Me Lo Va A Presentar Pues Bueno Tiene Un Premio Adicional Si No Ya Saben Que Quien Lo Entrega En Tiempo Y Forma Tiene Un Obsequio De Parte Mi Luna Y Mío Por Haber Terminado Su Proyecto De Reto Miren Le Di Calor En Las Manitos Para Luego Colocarle Acá Esto De Del Arpa Y Listo Solo Le Hago Un Cabellito Más Chicas Solo Quiero Hacerle Uno Más Para Cubrir Ahí Porque Porque Ya Ven Que Yo Después Yo No Vuelvo A Tocar Los Proyectos Para Que Yo Me Pueda Sentar A Corregir Me Cuesta Miren Saco La Pieza Le Doy Pintado Le A Unos Cortecitos Lo Pongo En La Plancha Lo Disperso Y Me Parece Que Este Es El Que Le Hace Falta Aquí Como Quede Belleza Como Quede El Cabello Allí Porque El Así Como Tiene Su Cabello Todo Alocado Listo Miren Eso Es lo Que Le Hacía Falta En Esta Otra Piecita Aquí Listo Miren Y Nos Queda Nuestro Personaje Pues Así Le Voy A Poner Su Arpa En La Mano Y Ahí Está Con Todas Sus Herramientas También Miren Su Brazalete Su Arpa La Forma Del Cabello El Pintado Del Cuerpo Ya Les voy A Mandar Para Que Ustedes También Lo Saquen Como Ustedes Quieran Eso Está Mejor Definido Solo Que La Pieza Es Pequeñita Por Eso Quedó Así Este Es El Personaje Y Este Es Su Su Cuami Entonces Los Dos Miren Pueden Usarlos Quedan Relativamente Pequeños Uno Del Otro Para Que Haga Juego Ya Les voy A Decir Cuanto Mide El Cuami Del Personaje Me Quedó En 12 Centímetros 11 Y Medio Quedó Y El Perdón El Personaje Quedó En 11 Y Medio Y El Cuami Me Quedó En 9 En 9 Me Quedó El Cuami Y En 11 Y Medio El Personaje Pero Los Dos Los Pueden Hacer Fofu Lápiz Porque Acá Lo Le Perforan Y Le Ponen El Lápiz O En Un Piner O Ustedes Lo Pueden Bueno Sacapunta Siento Que No A Menos Que Por Llavero Ya Le Colocan Aquí La Piecita Del Llavero Y Así Pues Les Quedan Los Personajes Ya Miren Chica Entonces Les Voy A Mostrar Acá En Pantalla Todos Los Que Me Tocó Realizar A Miren La Serpiente Me Tocó El Pavo Real Me Tocó El Pavo Real Espero Que Se Puedan Ver Bien Ahí Los Los Personajes Chicas Me Tocó Hacer A Lady Bo Con Su Pami Tiki Con Az Miren Acá Está La Pavo Real Y Me Tocó Hacer La Avispa Que Fue La Primera La Primera Que Nos Resultó Entonces Me Tocó La Abispa Me Tocó Lady Bo La Serpiente Y Me Tocó Hacer El Pavo Real Cuatro Personajes Ocho En Total Porque Llevan Sus Kwami Y Acá Esta Le hace falta Su visor Porque Yo se Lo quité Para Poder Hacer El De Los Otros Miren Así Así Está Ya Completa Ella Estos Fueron Los Que A mí Me Tocaron Hacer Ocho En Total Algunas Chicas Lo Presentaron Todo Qué Color Es Ese De La Cabeza Por Favor Este Es Verde Acua Y Le Dimos Difuminado Con Azul Y Con Negro Para Que Quedara Así Si No Tienen El Acá Háganlo En Verde Pero Un Verde Bien Suave No Tan Oscuro Verdad Porque Sé Que En Algunos País No Están Inclusive En El Mío Me Costó Y Así Nos Ha Quedado Chicas Muchísimas Gracias Por Haberse Involucrado En Este Reto Gracias A Todas Las Que Llegaron Hasta Este Momento Espero Ver Su Proyecto Final Nos Hemos Tardado Un Poquito Pero Lo Hemos Empezado Desde Cero Para Las Que Habían Olvidado Los Cortes De Cabeza Los Tallados Todo Y Algunas Piezas La Hicimos Por Ahora Acá Les Voy Subir La Imagen Del Proyecto Y Sus Moldes Recuerden Que Lo Tienen Hasta Para Presentar El Próximo Martes A Las Seis De La Tarde Sin Ningún Problema Luego Hacen Un Collage Miren Colocan Todos Sus Proyectos Así Ustedes Le Toman Una Foto Y Van Subir También En El Abund Del Collage Donde Van Estar Todos Si Lo Hacen Antes De Mañana Mediodía Ustedes Pueden Concursar También Con Esta Imagen Ahora Si Ya Pueden Publicar Todos Sus Proyectos A A Ver No No Todavía No No Pueden Publicarlos No Pueden Publicarlos Chicas Disculpenme Disculpenme Porque No Han Presentado El Último Si Si Llegan A Presentar El Último Si Entonces Si Voy A Hablar Con Mis Luna Porque Yo He Dado La Apertura Día De Mañana Ya Han Hecho La Serpiente Y Los Tienen Todos Y Han Subido Su Collage Entonces Si Porque Es Tarea Ya Presentada Pero Antes No Antes No Pueden Hasta Que No Hayan Completado Todo Porque Tienen Que Sacar Estos Cuatro Más Los Cuatro Que Hizo Mis Luna O Tienen Que Presentar Los Dieciséis Proyectos En Una Sola Imagen O Un Collage De Mañana A La Página Artística C Atelier Perdón Artística C Tutoriales Y Pues Los De Red Los De Reto Entran Siempre Y Cuando Los Entreguen Completos Les doy Esa Opción Si Quieren Participar Pues Ahí Tienen Pueden Laborar Su Proyecto Todo Este Día Ya Les Voy A Subir Los Moldes Y Solamente Concluido Su Proyecto Presentado Y Hecho Su Collage Pueden Entonces Muchísimas Gracias A Todas Feliz Día Nos Estamos Viendo Hoy En La Noche Miren Para Realizar Atón Lo Voy A Hacer En Artes Sin Límites Para Beneficio De Mistania Y Vamos A Empezar También Los Retos Semanales Ahí Van A ver Las Publicaciones En La Página Y Ver Si Les Voy Trabajando A Olivia Que Tengo Un Pendiente También Y Mañana Comenzamos El Muchísimas Gracias A Todas Me Voy Despidiendo Un Abrazo Chao Chao